le presentamos los resultados de un reciente estudio de opinión. El 62% de la población considera que necesitan cambios de alcalde en sus municipios para las próximas elecciones 2024, según lo reveló un estudio de opinión realizado por la Fundación Guillermo Manuel Hungo sobre las perspectivas de los salvadoreños al cierre del año 2023. La nota promedio que la población está brindando al Consejo Municipal es de 4.6. Si uno ve la nota promedio de hace dos años, era de 5.9, una tendencia a la baja. Luego también vemos que la población está declarando que el Consejo Municipal está haciendo un trabajo entre malo y muy malo. También la población expresó, según los resultados de la encuesta, una relativa baja satisfacción con los servicios públicos municipales que está percibiendo. Entonces, eso también hay que contextualizarlo en un momento en donde, por ejemplo, desde 2021... El estudio reflejó además que los salvadoreños mantienen una nota de 8.2 puntos sobre 10 para evaluar al presidente de la República, Nayib Bukele, señalando que la reducción de la delincuencia y el régimen de excepción son sus principales aciertos. Entonces vemos que la problemática de la seguridad ha sido un estandarte para el actual presidente en la medida en que las personas han percibido que la delincuencia se redujo. De hecho, en la encuesta, nueve de cada diez personas declaran que en su percepción la delincuencia se redujo en los últimos 12 meses. También aseguran que los ámbitos empleo y economía son los principales desaciertos, incluyendo la ley Bitcoin. Eso puede estar en buena medida asociado, de nuevo, con el descontento de la población en cuanto a la situación económica, en donde siete de cada diez perciben que la economía es el principal problema. Prácticamente cuando uno va desglosando ese porcentaje, el 46.6% manifiesta que son temas vinculados con el costo de la vida, la canasta básica, el incremento de precios o bajos salarios que no pueden hacer frente a este incremento de precios. Según la intención de votos de los salvadoreños, el 56% votará por nuevas ideas, es decir, reelegir a Nayib Bukele en la presidencia. Además, un 43% daría sus votos para los candidatos a diputados por nuevas ideas en las elecciones del 2024. Un reporte de Néstor Hernández.